Permanente, permanente. ¿Permanente? Sí. Bueno, mochila de Lucía. Sí, vive ahí. Remera de Lucía, campera de Lucía. Está bien. Bolso de las actividades que hace Lucía. Patines de Lucía, soles de Lucía. No, ya está, ya no te queda lugar para la remera. No, no, yo tengo que llevar todo al hombro porque no entra nada. Y me da siempre de atrás todo lo de sol. O sea que me queda a mí solamente el torpedo del auto que puedo llevar en el torpedo, nada. Claro. Así que no tengo ninguna... Es como el placar o el ropero de la casa, ¿viste? Que se comparte. Y además, en el asiento de atrás tiene el almohadón de Lucía, una sábana por si tiene ganas de dormirse. Bueno, ahí todo. Bueno, no tenés espacio para nada. No. Ni para un protector solar. Tengo más espacio en una bicicleta que en el auto, imagínense. Bueno, Rafa, vas a tener que ahí sentarte a negociar. Me invadieron las mujeres. Acá dicen Bill mentiroso. No, no, jamás sabe, jamás sabe que, jamás miento. Y además, estoy en lo cierto. Está en lo cierto. Bueno, está bien, Rafa. Vamos a lo que venimos, vamos a la información, porque se está desarrollando en estos momentos. En el barrio Las Margaritas sería más o menos para ubicarnos geográficamente. El sector sureste de la ciudad, detrás del conocido, justamente también, Salón de Eventos. Sí. Por eso, ese sector se llama, el salón se llama Las Margaritas. Hay un hospedaje, Las Margaritas, y el barrio, ¿cómo se llama? Las Margaritas. Las Margaritas, claro. Ah, y es en el CAPS, Nancy Gallegos. Claro, no hay lugar a dudas. ¿Qué se llama? Más de Las Margaritas, porque es... Está detrás del salón Las Margaritas. Exactamente. Claro, bien. ¿Cómo se ingresa? Pasás al San Nicolás, que ahora es San Nicolás, antes era de derecera, porque no tenías pintura, no sabías qué era, en cambio ahora ya es San Nicolás. Pasás a San Nicolás, haces la colectora de tierra, justamente apenas pasás el salón de eventos, pegadito al salón, doblás a la derecha, haces dos o tres cuadras, doblás hacia la izquierda, y salís justo, justo al centro de salud Nancy Gallegos, donde hay una importante cantidad de vecinos que están haciendo la espera, porque se han dado turnos, y esos turnos obviamente han permitido que se hagan, entre otras, a ver, digamos, intervenciones ginecológicas, oftalmológicas, vacunación pediátrica, vacunación en general, atención de clínica médica, y atención también para los animalitos con la castración. Nosotros hablamos con el doctor Adolfo Vega, subsecretario de Atención Primaria de Salud, del Ministerio de Salud de la provincia, quien nos cuenta acerca de este abordaje sanitario que se está desarrollando en la jornada de hoy, pero también nos adelanta los que se vienen en los próximos días, que después los vamos a reiterar. Escuchemos lo que decía el doctor Adolfo Vega. Tenemos importantes convocatorias, hemos traído servicios como mamografía, Papa Nicolau, también estamos realizando atención oftalmológica, pediátrica, de adultos con clínica médica, y por supuesto la valoración nutricional y vacunación a todos los pacientes, más allá del servicio para el cual han sacado turnos, es una valoración nutricional, y obvio que se ofrecen las vacunas también acá en el Centro de Salud Nancy Gallegos, que cubre el área programática que usted ha mencionado, y por supuesto se han dado turnos porque lo que es mamografía y Papa Nicolau necesita una programación en la asistencia, y por supuesto estamos tomando la demanda de aquellas personas que no han llegado por ahí a estos turnos para hacer una evaluación y poder volver a traer estos servicios. ¿Cuántos turnos más o menos se pretende atender? Y nosotros atendemos 30 por cada especialidad, de todas maneras ya tenemos más que ese número para las especialidades clínicas, pero el mamógrafo tiene una capacidad en la mañana máxima, digamos, de poder hacer 30 mamografías, que es lo que limitaría la cantidad de turnos. Doctor, estos abordajes que se dan en los barrios, digamos, también refuerzan lo que hace el Centro Primario de Salud, propiamente dicho, ¿no? Claro, esa es la idea, es acercarnos con servicios para la comunidad, especialmente fortalecer a aquellos que el centro no tiene físicamente en el espacio, pero que permite a través de estas unidades móviles acercar al barrio, acerca del domicilio, especialmente de las mujeres, para que puedan acceder a este estudio que es tan importante para su salud integral. ¿Esto se hace en este centro primario o hay otras, también, digamos, intervenciones en otros centros? Bien, esto se hace en este centro primario ahora, pero tenemos ya la invitación para otros centros de salud, que ahora te paso a recordar, porque también lo hacemos o en las instalaciones del centro o en algún lugar del barrio, ¿sí? Por ejemplo, el lunes 9 de octubre va a ser en el Parque Norte, donde ahí sí abordamos el área del Centro de Salud de la Antártida de Argentina, también de 8.30 a 13 horas. También vamos a estar el miércoles 11 de octubre en el área del barrio, del Centro de Salud, perdón, Ofelia Basán de Lozada, que es ahí en la zona del Nuevo Argentino. También va el camión ginecológico, oftalmología, vacunación, pediatría, clínica, y también va el tema de las mascotas y la desparasitación, ¿sí? Y el viernes 6, en el barrio Francisco II, donde también a las 8.30 vamos a estar con estos servicios acercando a la comunidad la posibilidad de hacerse estos estudios tan importantes. ¿Cuál es el diagnóstico que se logra obtener luego de estos abordajes? Bien, el diagnóstico primero es muy positivo y favorable, porque la verdad que uno mejora la cobertura acercando estos servicios al corazón del barrio, porque sabemos que, por ejemplo, hablo especialmente de la parte ginecológica, que las mujeres que tienen que acceder al estudio son, por lo general, mujeres que están trabajando, que tienen los niños a cargo, que tienen bastante tarea y cuesta por ahí trasladarse a otro lugar. Entonces, acercándolos al sector, permite que en el tiempo que le lleva a hacer el estudio, tanto la MAMO como el PAP, ya queda resuelto el asunto y después, resultado, viene el Centro de Salud para que sea captada y se reciba la consejería o el tratamiento de acuerdo al diagnóstico. Y, por supuesto, siempre seguimos convocando a la vacunación, hablando también de COVID, que no nos tenemos que olvidar, y recordando que todas las personas de riesgo en más de 50 años y personal de salud tienen que tener una dosis de vacuna cada seis meses, que eso ya va a hablar de un calendario completo en cuanto a COVID, y aquellas personas menores de 50 y que no son de riesgo, una dosis por año. Eso se está ofreciendo acá, más todas las vacunas del calendario, ¿sí? Donde más necesitamos reforzar en los niños en el ingreso escolar de cinco añitos que se acerquen al centro de salud. Independientemente del abordaje, en toda la franja horaria, desde las siete hasta las siete de la tarde, se colocan las vacunas acá en este lugar. Doctor, ¿se logra articular, digamos, el paciente bien, en este caso las mujeres, se hace, se le da un diagnóstico y se logra que continúe con el tratamiento eventual si es que hiciera falta? Sí, por supuesto. Si usted ve el equipo del camión ginecológico, no tan solo es esta su estrategia, sino que también trabajan articuladamente con los centros de salud y los hospitales, ¿sí? Tanto de capital como del interior. Cuando se detecta un problema en algunos de los estudios, se activa un sistema que trabajamos a través de navegadoras, que son profesionales que hacen el seguimiento de esos casos especiales o particulares, mejorando el acceso a estudios como una biopsia o de mayor complejidad, o al tratamiento adecuado de acuerdo a lo que lo que se detecta, ¿no? Bien, perfecto, Rafa. Bueno, ahí estamos viendo, estamos viendo imágenes de la cantidad de gente que se ha llegado hoy, ¿no? No, mucho, mucho. Mucha gente. Muchos, y además esa zona, que da la sensación que no es tan poblada, está realmente muy habitada, hay, digamos, automáticamente conexión con los barrios colindantes, que termina, de alguna manera, si haces la vueltita por el interior de los barrios, termina saliendo a la conexión con la avenida, con la, bien digo, avenida San Nicolás de Bari, este. Así que, imagínense todo ese ese conglomerado allí. Bueno, se menciona el barrio Las Margaritas, pero hay mucha gente que son de los barrios ahí colindantes y que están participando también de, bueno, el sector Trampa del Tigre y todo lo demás, están participando también de este abordaje sanitario que se va a desarrollar hasta las rocias aproximadamente. Bien. O hasta completar los turnos, decía el doctor, cuando charlábamos con él, y sí, mucha, mucha, mucha presencia de, obviamente, las mujeres aprovechando el Papa Nicolau y también la. La mamografía, ¿no? Bien. Que son estudios de alta complejidad, que son caros, y que en este caso se los hace de manera absolutamente gratuita. Bueno, lo que es importante, Rafa, discúlpame, es que el próximo viernes, este viernes seis, van a estar, en barrio Francisco Segundo. Exacto, exacto, eso le iba a decir, que en el orden. Sí. Viernes seis, barrio Francisco Segundo, que sería zona este. Sí. Cerca de la entrada del aeropuerto. Sí. Para que se ubique la gente por ahí, lo que no conoce, pero como es, estos abordajes son casi tendientes a zonificarlo, es decir, los vecinos del sector ya saben que van a ir por ahí, y ya saben dónde van a ir, y cómo van a hacer todo el procedimiento. Bien. Lunes nueve, Parque Norte, de ocho a doce horas, va a tener abordaje en toda la zona, Antártica uno, dos, tres, cuatro, número, eh, Luis Bedreira, Oscar Smith, y toda esa zona de, eh, Vargas, también, digamos, se sumaría Facundo Quiroga a esa zona, para el abordaje en el Parque Norte, y miércoles once de octubre, en, eh, eh, Ofelia Bazán de Lozada. Sí. Entonces, en el barrio nuevo argentino, para todo el sector también, completando de alguna manera, el ala, eh, sureste, este y noreste de todo el departamento capital. Perfecto. ¿No te dijeron, eh, Rafa, si, si van a ir con este servicio al interior de la provincia? Lo están haciendo por intermedio de los eh hospitales zonales. Bien, bueno. Todos los abordajes se hacen con los hospitales zonales, creo que en alguna parte ahí de la de la nota lo va diciendo el doctor, cuando dice, trabajamos estos abordajes de manera integral en el en capital con los centros de salud y en el interior con los hospitales zonales. Perfecto. Perfecto, Rafa, completísima la información. Te escuchamos en un ratito. Buenísimo. Dale, gracias. Hasta luego. Estamos. Donde está la información. Cuatro minutos de las once de la mañana, ya nos vamos a la pausa, pero adelantarnos que la gente de Velar está informando que la oficina comercial de Nonogasta, departamento chilecito, estará sin atención al público. Desde mañana, jueves cinco, viernes seis, lunes nueve y martes diez de octubre. ¿Pero qué pasa? Cada dos semanas te cierran tres días. Capaz que sea por mantenimiento, qué sé yo, por limpieza, por no sé, no sé. No sé, pero bueno, el departamento, la oficina comercial de Nonogasta estará sin atención desde mañana hasta el próximo martes diez de octubre. En teoría, miércoles volverían con atención normal. Bien. Ahí nos cuenta Rafa. Veintiocho minutos duró la sesión en el Consejo de Liberantes. Sí, muy poquito, muy poquito. Arrancó a las diez. Bueno, poquito para ellos es normal, o sea, ojo. Arrancó a las diez y cuarto y terminó a las diez y cuarenta y uno. Sí. Ni más ni menos. Si pasa que había uno que dejó el autoestación en un garage, entonces se tenía que ir. Dijo, bueno, me voy rápido, me voy rápido. No sé por qué, pero muy poco. Muy poco, muy poco. Bueno, para comentarte, hacer como un resumen, información que pasa la gente de prensa del Consejo de Liberante. A ver, el viceintendente Guillermo Galván informó sobre la entrega de decretos que realiza el concejal Walter Montivero este jueves a partir de las nueve treinta en el recinto y el acto del Día de la Madre que se organizó para las Madres del Consejo. Esto será el jueves doce de octubre, el mediodía, en el edificio central de la institución. Bueno, se presentaron, se puso en tablas la aprobación de de algunos.